Nuevo compromiso oficial para los Reyes Felipe y Leticia, quienes han presidido la ceremonia de entrega del Premio Cervantes a la escritora Cristina Perigrosi, un acto que ha tenido lugar en el Paraninfo de la Universidad de Alcalá de Henares y que se ha visto en cierto modo deslucido por la lluvia que ha caído de manera intermitente en la localidad madrileña, además de por la ausencia física de la premiada en la edición de 2021 por problemas de salud. En su lugar ha sido su amiga, la actriz Cecilia Roth, quien ha recogido el galardón. Los Reyes han llegado con puntualidad británica a la Universidad de Alcalá, cogidos del brazo y protegiéndose de la lluvia bajo un enorme paraguas. Sin rastro de las suaves temperaturas de las que solemos disfrutar a estas alturas de la primavera, la reina Leticia ha lucido una de sus prendas más invernales, su capa negra de Carolina Herrera con cuello de piel sintético que también tiene en color camel. Y sin abrigo, una vez en el interior del Paraninfo, la monarca nos ha dejado ver su vestido. Un modelo midi de silueta lápiz de Carolina Herrera en color azul marino con escote lágrima y manga larga, que doña Leticia tiene también en color rojo. Un vestido elegantísimo que favorece mucho a la reina.